¿Cómo están damas y caballeros? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Vean, esta vez hago este video porque este video es muy importante para nosotros ya que estamos a menos de 12, 14, 16 horas de que empiecen las elecciones del 2021 para pues obviamente elegir a las nuevas autoridades que van a gobernar nuestro hermoso país. Bueno, como dato interesante, Tuzigalpa en general, no sé, yo creo que Honduras completamente se preparó para esta eventualidad. Antes era un día lleno de fervor. Entonces, un día lleno de fervor, lleno de alegría. Los partidos tenían sus celebraciones en varios puntos de la ciudad. Pues ahora es todo lo contrario. Ahora, un día antes de las elecciones lo que podemos ver o sentir en el ambiente es miedo. Aparte del miedo podemos sentir frustración, pánico, incertidumbre entre la población en general y principalmente entre los empresarios. Como pueden ver aquí a mis espaldas, pues podemos ver que ya algunas empresas están haciendo de sus gestiones respectivas para pues guardar o cuidar sus instalaciones o lo que tienen dentro de ellas como su mercancía, su producto. Entonces, muchas de las empresas están tomando medidas bastante extremas, pero válidas, pues correspondiendo a la situación que hemos vivido. Y muchas veces, pues por no prepararse de esta manera, muchos lugares han pasado por malas situaciones donde les han hecho saqueos, les han quebrado los vidrios, etc. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un tour en la ciudad de Tuzigalpa, en ciertos puntos donde lo que vamos a ver es cómo se cuidan varios comercios un día antes de las elecciones pues acá, en Honduras. Hoy, pues es un día bastante clave. Mañana va a ser un día bastante importante y el lunes va a ser un nuevo amanecer, si todo sale como muchos queremos o otros cuatro años más, como nosotros ya estamos acostumbrados en los últimos tres años, en las últimas tres elecciones. Entonces, vamos señores, así iniciamos este video aquí en mi canal de YouTube. No lejos de donde empecé a grabar este video, pues encontré algunos de los lugares bastante extremos, vean. Miren, así los negocios se cuidan. Como podemos ver, ponen sus respectivas cadenas bastante fuertes. En algunos lugares hasta dos candados, por si no les ajusta uno, pues ponen dos candados. Los restaurantes chinos también. Miren, acá tenemos otro tipo de negocio que a lo que podemos ver acá es que esta parte sí no está como bastante resbordada, pero sí la puerta, la parte principal, que es un estudio de tatuajes. Aquí es un restaurante de comida que obviamente tiene sillas y un montón de cosas que pueden perder. Entonces, la verdad de las cosas es que sí, sí se está viviendo un ambiente bastante tenso con respecto a nivel de empresas, cómo se están cuidando. Miren, por acá estamos viendo lo extremo. La gente que, bueno, los negocios que están expuestos a los bulevares, así en las cercanías del bulevares, lo que tienen es como este tipo de protección, obviamente, para que no les zafen los vidrios, para que no les queden los vidrios. Lo que podemos ver es que los cubren con láminas bastante fuerte, que aguanta, una, los vidrios, y dos, a que no se metan a los diferentes lugares. Por allá también tenemos a tiendas extra que tiene abarrotado, cosa que nunca había visto, que tienen como bastante protegido su local. Pues más allá, vamos a ver qué encontramos, pero sí, yo creo que las tiendas o las, ¿cómo se le dice? Las ferreterías que venden láminas hicieron la vara porque realmente yo creo que son las cosas más buscadas para salvaguardar la integridad física de cada negocio. Otra alternativa que es bastante válida, a diferencia de las láminas, pues algunos lugares están poniendo como madera. Vean, hay lugares que toda la parte de enfrente es de vidrio y lo que ponen es madera. Mira, vamos a ver el grosor de esta madera. Aguantará piedras, miren, si es grueso. Todo es recién hecho, todo se ve que es nuevo. Y miren, todo esto acá, negocios como estos que son bastante importantes porque toda la parte de enfrente es de vidrio, pues cuidan bastante, están tratando de cuidar toda la integridad física. Vean, aquí van a poner láminas al parecer. Están poniendo las estructuras para cuidar acá luego. Les ha salido chamba ahorita, ¿ah? ¿Cuántas de estas han puesto en un día? Primera. ¿Ah, la primera y les toca? Solo esta. ¿Solo esta? Bueno, pero vean. Solo vean cómo se están cuidando, se están poniendo en estas estructuras. ¿Qué fue, chile? Todo bien. Todo suave, Doc. Y las cejas, qué pedo, Doc. ¿Qué te resuró las cejas? Mira, miren. ¿Qué pedo? ¿Se le da la medida a cámara, Doc? No, pegue. Bueno, como podemos ver, sí se están cuidando. Toda esta parte se están cuidando, todos los negocios se están cuidando y es lo que realmente la gente siente. Ahora, los bancos. Por ahí también escuché que los bancos, que no sé si es cierto, los bancos, pues retiraron a partir de hoy todo el dinero de los cajeros para evitar que los saqueguen. O sea, que realmente los asalten y que los roben o los llevan a su casa o no sé qué chingadera. Vean, vean. Aquí dice Magdel también cerrado. Cerrado en totalidad. Vamos a ver por más adelante. Supongo que hay más lugares. Aquí alguna gente ya está también comprando sus cosas. Los supermercados, he sabido que sí están abarrotados. Debo decir que no estoy preparado para esta eventualidad a nivel de comida. Se me ha olvidado, he pasado un poco ocupado. Pero sí debo decir de que, sí sé, que por experiencia de otras personas, de terceros, de que a nivel de supermercado, las personas que quieren llenar de comida sus casas, su refrigeradora, sí ha estado un poco intenso las compras. Entonces, pues, vamos a echar una vuelta por los supermercados a ver qué encontramos. Obviamente no me dejan pasar con cámaras a los super por cuestión de seguridad, pero, o protocolos dentro de la empresa. Pero vamos a ver qué logramos captar, a ver si logramos ver algo. Si no aparece nada al respecto, es porque no encontré nada bueno. Chiquis, seguimos. Edificios nuevos como este que estamos viendo acá. Miren, tremendo edificio aquí en el Boulevard Morazán. Esto no estaba, para nada estaba esto. Y, bueno, obviamente tienen que cuidar, porque le van a chingar el edificio temprano. Yo digo que allá arriba no alcanza la piedra, entonces no creo que va a ser necesario. Pero, ¿saben qué? Se están observando que los restaurantes que normalmente son afectados, que son los de Grupo Intour, no están para nada cubiertos. Para otros años veo que se cubren más, ni tampoco estoy viendo que van a poner estructuras. No sé si es que también le vale madre como están asegurados, pues, me pedo. Pero sí debo decirte que me sorprende que esta vez, pues, a mis espaldas están varios de los restaurantes de la línea de Grupo Intour y ninguno de ellos, ninguno de ellos está, pues, protegido como otros restaurantes, como otros comercios. A nivel de ambiente, miren, también, las gasolineras sí están llenas, señores. Las gasolineras están hasta la madre. Pasé por una gasolinera por mi casa, iba a echarle gasolina a mi auto y sí, está un poco lleno todo. Se puede decir que la gente, por lo que pasó en la pandemia, se abastece también de, ¿cómo se dice? De combustible, ya que normalmente cierran todo. Aparentemente, las elecciones van a estar un poco complicadas a nivel de resultados de los cómputos que se van a ir presentando. por eso, pues, muchas personas evitan el hecho de que su automóvil, por lo menos, por X o Y razón, se quede sin gasolina. Miren, solo vean la cola de allá de automóviles queriendo echar gasolina. Estos bomberos, no sé qué pedos, creo que ahí no hay nada, pero más que todo las gasolineras y seguramente los supermercados están un poco apretados con respecto a los clientes. Vamos a seguir buscando, ahora estamos en el Boulevard Morazán y bueno, sí he visto algunos lugares que sí se están, hemos visto algunos lugares que sí están cuidándose de lo que podría pasar, de una hipotética eventualidad que todo mundo espera el día de mañana, lunes, martes, miércoles o las próximas semanas. Entonces, esperemos que nada de eso pase y que esto solo sea una parte de la precaución, pero sí, realmente, pues, vean, por lo menos, chamba ha generado porque la parte de albañiles y técnicos que hacen este tipo de trabajos de estructuras metálicas para salvaguardar sus bienes, pues, por lo menos tienen chamba el día de hoy, han tenido chamba toda esta semana. Hablando de edificios nuevos, vean, ya este sí está bien resguardadito, ya está bien hecho, ya no hay por dónde tirar piedras, ahora, los que sí están desprotegidos son estas ventanales, que es como bastante complicado, creo yo, hacerle, hacerle, como se le dice, una estructura que los cuide. Ahorita ya está viniendo el ver, pero no importa, voy a tratar de seguir grabando por acá, ya me está cayendo la brisa, podemos ver este centro comercial que está cerca del Boulevard Morazán, también, bien cuidadito, miren, hay mucho amor por allá, lo que podemos ver es que, pues, Game Station, el centro médico, la farmacia, todo está bien cuidadito, y bueno, no es de extrañarse, yo creo que la mayoría de los centros comerciales es válido que estén cuidando de todo esto, y ahorita ya sí, señores, ya siento que el agua moja, es muy probable que grabe dentro de mi automóvil, o bueno, como pueden ver, el clima en Togucigalpa hoy está delicioso, está sabroso, hoy no hay pariseo, hoy no hay fiesta, porque hay ley seca también, dato interesante. Los lugares que más son afectados cuando hay este tipo de eventualidades son los lugares que venden tecnología, por eso son los que más se cuidan como los comercios como el Cayo Macayo, la Curazago, etcétera. Bueno, este sorprendentemente por alguna razón le vale madre si no puso nada por este lado, ya por este lado, ya por este lado sí está cubierto totalmente de tabla y eso, ya esto, ya tienen plata, ya esto, pusieron tabla y eso, pero sí, está cubierto, no son láminas ni madera, es pura tabla y eso, ya que rico se siente el frío, lo que sí yo creo es que muchas de este tipo de empresas lo que hace es que todo lo que tiene adentro al terminar el día de hoy muy seguro que lo va a guardar en alguna bodega, en algún cuarto frío, que se yo en una caja fuerte y la verdad de las cosas es que por eso yo siento de que le vale un poco madre de proteger esta parte, ahora dice, estimado cliente, este estacionamiento, no tiene nada que ver, bueno, seguimos buscando, vaya, María, ¿quién es Marjorie Morales? pero qué bonita está la muchacha y va para disfrutar, pero no voy a votar por ella, lo siento, me encontré un lugar que estos si están haciendo la vara, aquí están nuestro loquillo, ¿cuál es su nombre, loco? Jairo, Jairo, el tuyo, Cristian, Cristian, loco, dicen que la bandera cachureca es la que más se vende, no, no, ¿cómo así, mi perro? la que vendemos más es la de libre, mi perro, esta es la que más vende, loco, esta es la mera pija, y esta qué pedo, ya está mal hecha, no, qué pedo, que falta reto, ¿sabes qué esa mierda, esa mierda, la tenemos ahí de baraje, pues esa mierda es planta, pues va, ¿solo para que no lo vean a joder? A huevo, si no, guinda, solo tuviéramos la de libre, que es la mera pija, pues va, Doc, ahora tengo una pregunta, ¿cuántas banderas venden al día? Depende, si está bueno el día vendemos unas 50, ¿cuántas, cuántas, mañana son las elecciones, ¿cuántas pensás vender para mañana? No, ahí hay las que diga Dios y las que podamos vender, ahora, partidos, banderas de partidos que no se venden, la UD, la UDC, ¿nadie compra la UD, loco? No, o sea, ahí votaste el billete, ahí o qué pedo, ahí es pistó perdido, no, aquí lo recuperaba, ahí se recupera, nadie libre, ¿y los liberales qué pedos? Los liberales sí compran, uno, dos que tres, pero ya, ya los otros nuevos partidos, ya, son agarrados, mi perro, ¿y los cachurecos compran, loco? No, más bien, más bien piensan que todo es regalado, y no, la verdad, que hay que ganarse de empía, el día, los cachurecos vienen, y les piden la pinche bandera de ellos regalada, ay, dame dos, dice, yo cuando le digo, vale 150, y me dicen, no, me estás regalando, no, yo estoy vendiendo, yo las hago, le pago. Ahora, hablemos, hablemos de la producción, vos haces las banderas, loco? Sí, en la casa las hacemos. ¿De qué material, o sea, cómo, cómo haces para este diseño de libertad y refundación, las letras y todo ese flow? No, ya lo tenemos así en una tabla de escrito, y entonces eso lo pegamos, y ya queda cheque, ya lo quemamos, aquí en la bandera, en la tela, y queda cheque. Me llega loco, ¿y esta se vende o no se vende? Sí, pero vendemos más la otra que ya se nos fue, es que tenemos una color turquesa, la verdad, la de verdura, la que dice el himno, la original, la original, o sea, la pañusa, como dato interesante, en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, el brother, le cambió el color a la bandera nacional de Honduras, por el azul turquesa, al azul oscuro, se han de preguntar, ¿por qué rayos le cambió el color? Simple, porque el vato quería tener, como representante de su partido, el color azul profundo, en la bandera nacional de Honduras, o sea, legalmente la bandera es azul turquesa, pero, un cachureco, hace como 60 años, vino de Don Vergas, y lo que hizo fue cambiar, a este color, aquí está, a huevos, esta, esta es la de verdad, aquí está, esta es la de verdad, la de la queso, la original, a huevos, ahorita las trajeron, ahorita las trajeron, loco, y esta que cuesta, loco, y esta, 150, 50 horas, con palos, 150, vete loco, si ando la para, la compro, aceptas transferencias, loco, no, velo, es que no ando, ando, pero, ya voy a, ya voy a ver como, fíjate que te prometo, que la voy a comprar ahorita, la voy a sacar billete, loco, mañana son las elecciones, este video va a salir hoy, que mensaje le dan a los votantes, no, que, que sepan elegir, sepan elegir el futuro, y, todo está claro, pues, que, ya, ya conocimos el que está actual, y, y el que falta por conocer, vos vas a votar, loco, si, claro, a donde te toca votar, no, ahí, en a Simón Bolívar, Simón, y vos loco, que mensaje le das, que mensaje le, ey, no me la va a vender, va, ya voy a pasar por ella, acá hay otra, mi perro puta, loco, vos por quien vas a votar, loco, no, yo por Xiomara, Xiomara me llega, loco, está bueno, que mensaje le das a la juventud, que va a votar, no, yo a la juventud, mi perro, que vote por Xiomara, si votamos por los cachurecos, vamos a comer más mierda, de lo que estamos comiendo ahorita, vamos a comer el doble, entonces hay que votar por Xiomara, un cambio mejor, pues, a huevos, va a solucionar el país, pues Xiomara, de lo contrario, si votamos por los cachurecos, a comer mierda otra vez, bueno señores, esas son palabras de personas, que se ganan la vida, vendiendo las banderas, aquí tienen algunas banderas, del Che Guevara, como representante, de la revolución, de algún tipo de revolución, de la revolución cubana, obviamente, pero pues muchos hondureños, se identifica con este brother, pues por acá tenemos, la bandera cachureca, que es la bandera de Honduras, el formato cachureca, tenemos esta vincha, que dice, fuera, ratas, fuera, ratas basuras, uh, pesado, que me sale, y esta que cuesta loco, esta, 30, 30 bolas, a huevo loco, bueno señores, me detuve aquí, porque me llamó la atención, que a pesar de que estaba brisando, estos locos, les vale maceta, y que aunque se les moje, aquí están vendiendo, loco, mil respetos para ustedes, yo te conocí cuando venía, porque yo soy el seguidor, de tu canal, me llega loco, a huevo, en la noche vas a ver este video, o lo vayan, a un ratito, a huevo, cruzándome la calle, regresando al tema de los lugares que se cuidan pues podemos ver este lugar obviamente de tecnología, Tecnos Design donde pues ellos se cuidan obviamente, bueno, tienen mucho que perder, mucha tecnología, muchas computadoras muchos gadgets gaming y obviamente no quieren perder lo que les ha costado tanto en un país donde obviamente la economía es muy difícil y muy inestable, pues no crean que es fácil perder las cosas así como así por eso han decidido guardar su negocio, de alguna forma pues lo protegen, muy raro que pienso yo de que vengan y les quieran hacer algo a ellos, verdad entonces es como bien complicado, bien complicado hay un niño que me está diciendo adiós bueno, nosotros seguimos en la búsqueda de más negocios y de más situaciones singulares que se están dando previo a las elecciones de este 2021 uno de los lugares que en los últimos años por las huelgas y por todo ese desmadre ha sufrido daños severos es la Volkswagen aquí en Honduras aquí en Tegucigalpa pasó una vez de que les chingaron todo les fregaron todo pero todos los vidrios a modo de que quedaron tan curados que hasta para Semana Santa hacen este tipo de cosas allá podemos ver a los chavos buena onda que están trabajando allá podemos ver más láminas y miren así señores así lo que pasa es que como les dije ya en anteriores pues circunstancias ya los han chingado y bueno vamos a ver vamos a ver si tienen los automóviles man tienen vacío está vacío todo o sea lo que están cuidando no son los autos en sí son los vidrios en general miren no hay nada pero no hay nada solo tenemos las nalguitas de un de un escarabajo por allá de una cucarachita pero adentro no hay nada todos los carros guardados yo creo que es un método que está haciendo es un método que está haciendo toda la donde venden automóviles todas las sucursales todas las agencias de marcas de automóviles que los venden nuevos obviamente que guardan los carros en algunas bodegas que se yo o en sus mismos talleres para que no pase nada y de que no les chinguen los carros como en anteriores ocasiones donde se han visto afectadas ya que pues en las huelgas lo que pasa es que les quiebran todos los vidrios e incluso entran a robar piezas de los carros y solo por joderle la existencia al automóvil lo rayan y lo chingan y obviamente pierde el valor automáticamente y el costo ahí es para las agencias que no tienen de otra que obviamente pagar eso y vender quizás el carro más barato entonces ¿quién gana ahí? no gana nadie ni quien lo daña ni quien lo vende ni ellos como empresa entonces es como clavo ahí estamos viendo farmacia del ahorro que se está resguardando también veo que se lucieron comprando este mallas protectoras también los negocios que están ahí al lado ahí al lado están medios de comunicación no sé cuál va a ser la cómo se le dice la estrategia que van a utilizar algunos medios para cubrirse de las posibles huelgas que se hagan frente de frente de sus de los respectivos radios o canales ya que dentro de las huelgas la oposición pues piensa que algunos medios están a favor del actual gobierno por conveniencia y lo que hacen o lo que pasa es que cuando pasan como les dice eventualidades no deseadas por la mayoría de la población lo que pasa es que van a los medios y también van a rajarle los vidrios todo la estructura entonces creo que también yo creo que los medios de comunicación están haciendo su parte para cuidarse de esta forma es más por un tiempo en un canal donde yo estuve los carros del canal no tenían ni logo del canal ni nosotros andábamos con camisas del canal para evitar que nos dieran en la madre entonces creo que todo eso se va a volver a implementar ahorita en estas elecciones negocios que me sorprenden que realmente tienen las pelotas para no poner ninguna protección son este tipo de negocios vean un brother allá puso unos cartones pero hasta ahí deja de contar podemos ver que aquí no hay nada de seguridad algunos ponen algunos tubos así con unas cadenas para que no pasen automóviles o para evitar que vemos o para evitar que la gente pase vaya podemos poner otro ejemplo miren allá enfrente hay un casino en el casino hay un puesto de tacos y todos ya pusieron ya pusieron sus láminas su protección sus barandillas para evitar que pase algo es incómodo el día de mañana por acá está si no me equivoco un canal Globo TV que obviamente muy famoso por ser por ser parte de la izquierda de la oposición donde obviamente les quitaron hace algunos años les quitaron la señal abierta y les toca transmitir nada más por redes sociales o radio creo también hay un centro comercial más adelante donde vamos a ver ahorita que no hay automóviles me voy a cruzar para que ustedes vean que también pusieron unas barandillas para cuidar de que no pase nada eso nunca había estado ahí es más primera vez que veo que ponen esas barandillas que están ahí bueno es algo que se debe de hacer y esto solo es el Boulevard Morazán ya va a anochecer y no me va a dar chance de visitar otros lugares pero esto solo es el Boulevard Morazán en muchos lugares en muchos bulevares en diferentes partes en diferentes partes de la ciudad y no solo de la ciudad sino que también de Honduras están cuidando su negocio de esta forma todo pues ya sabemos por qué por las elecciones bueno señores aquí cerramos nosotros aquí cerramos nosotros porque de verdad de verdad pues ya llegó la hora de decir adiós ocupo irme a la casa y subir este video lo más antes posible me encuentro en la famosa Catedral de Tegucigalpa donde nosotros señores nosotros pues culminamos este video espero les haya gustado es una pequeña fracción de lo que realmente pasa alrededor de nuestro hermoso país a nivel comercial y a nivel de empresas aquí pues en el centro la gente está normal todavía acá en el centro no veo que algunos lugares no están poniendo nada al respecto pero sí déjenme decirles que nosotros en general sentimos ese miedo que las empresas tienen de perder las cosas incluso muchas personas muchas personas tienen miedo hasta de perder su trabajo y esa es la realidad de un país golpeado y que está traumatizado por eventualidades pasadas que son similares a esta espero les guste este video espero lo compartan y espero pues me comenten su opinión porque es muy importante que ustedes nos den su punto de vista cuídense los veo hasta la próxima yo soy Gazú y ustedes los chiquis que ven mil los que eran nos vemos a la próxima chao y a votar inteligentemente señores por quien se lo merece y castigar a quien nos ha hecho tanto daño aquí vine a comprar la respectiva banderita y con todo y palo viene loco si viene ah son loco buena onda buena onda bueno tenemos una azul turquesa la de verdad la que no es de casaca gracias loco buena onda ¿cuánto cuesta? 150 150 a huevos 150 bolas miren algo interesante que les voy a recomendar si van a llorarle a alguien no le lloren a los microempresarios porque ellos realmente se ganan la vida y compran este tipo de cosas o las hacen para revenderlas a precios que yo lo siento que son razonables porque si fuera en otros lugares donde no pedir rebaja te juro que la compraría sin pensarlo solo porque la estás comprando en un centro comercial o en una tienda de lujo ¿me entiendes? por decirlo así bueno chiqui gracias a huevos no crean no crean que hay cachureco claro es que no te lo suelto ni modo es lo que hay bueno nos vemos a la próxima viva Honduras señores